El 3 de junio del 2018 inició una de las erupciones volcánicas más grande de la historia reciente de Guatemala, la cual dejó 12.823 personas evacuadas, 229 personas reportadas como desaparecidas, es decir, un escenario complejo, donde nos encontramos con destrucción, daño térmico, mezcla y polifragmentación de los restos humanos. Es en ese momento en el que intervienen tecnologías como la antropología forense, encaminada a dar respuestas a problemáticas sociales como las desaparecidas, personas desaparecidas, entre otras, la cual persigue dos objetivos fundamentales, esta tecnología. Primero, restablecer su perfil biológico y segundo, esclarecimiento de la causa de la muerte. En ese sentido, recordar que la dinámica de la mesa es entregar 30 minutos a cada persona que va a participar en este espacio y las preguntas para la mesa, experiencias mundiales, búsquedas en escenarios complejos, giran en torno a un balance entre lo deseable y lo posible. Es decir, ¿qué hacer en escenarios complejos? ¿Hay nuevas tecnologías para la búsqueda e identificación? ¿Qué hacer cuando aparentemente no hay nada que hacer? Mi nombre es Hugo Durán, como lo dijo la presentadora, muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad del Magdalena, al programa de antropología, al programa de maestría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.